Como el cito corazón, yo tengo tentación de un beso. Hoy se conmemoran 58 años de la muerte del ídolo mexicano Pedro Infante, actor y cantante ícono de la cultura popular en México. Durante su trayectoria artística, grabó más de 360 canciones y participó en más de 60 películas en la época del cine de oro. Sus comienzos datan en 1939 al participar como extra en la cinta en Burro, Tres Baturros, participando con Carlos Orellana, Sara García y Joaquín Pardavé. En 1943 protagonizó su primer filme con La Feria de las Flores. Pepe el Toro fue el personaje que llevó a Infante a posicionarlo entre las celebridades del cine mexicano al aparecer en la trilogía formada por Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Pedro Infante participó al lado de grandes figuras como Blanquestela Pavón, Sara García, Carmen Montejo, Silvia Derbez, Miroslava, Marga López, Evita Muñoz y María Félix. El 15 de abril de 1957 sufrió un accidente a bordo de un avión en la ciudad de Mérida, Yucatán. La aeronave cayó minutos después del despegue, ocasionándole la muerte. Los restos del ídolo del pueblo se encuentran en el Panteón Jardín en la Ciudad de México, donde cada año sus seguidores honran su memoria. Con una redacción de Pamela Vences y una edición de Alma Cázares, para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez.